Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Y quedó a pocos puntos de empatar con el CDU en Sajonia, con un aumento de voto del 4%. Los comicios también arrojaron buenas noticias para el partido Alianza Sara Wagenbeck, que aumenta en un 12% en Sajonia y un 16% en Turigia, quedando como la tercera fuerza en ambas regiones. La mala noticia se la llevaron los socialdemócratas y los verdes, pues el Partido Socialdemócrata obtiene el peor resultado de su historia, con el 6,2% en Turigia y el 7,6% en Sajonia, mientras que los verdes ni siquiera entrarían en el Parlamento Regional de Turigia, y lo hizo por los pelos en Sajonia. Bueno, pues vamos a ver qué consecuencias tiene este resultado apabullante de la ultraderecha de la FD en Alemania. En toda Europa estamos viviendo una transformación electoral acelerada. Hemos visto cómo en Francia ganaba las elecciones el Frente Nacional, hemos visto cómo en Holanda ganaba las elecciones el partido de Gerd Bilders, hemos visto cómo en Italia ahora gobierna Meloni, y en Alemania, que está gobernada por una coalición bastante inestable entre socialdemócratas, verdes y liberales, pues lo que acabamos de ver es que en estos momentos la FD, el partido de ultraderecha, representa a uno de cada tres electores de los dos estados que han celebrado elecciones regionales este 1 de septiembre, Turigia y Sajonia. Ahora, pues se le plantea a la CDU, que es el único de los partidos tradicionales que ha resistido, pues un dilema. ¿Qué hacer? ¿Seguir con su cordón sanitario a la AFD? El problema de los cordones sanitarios es que tú no estás aplicando cordones sanitarios a un partido, tú aplicas cordones sanitarios a sus electores. Y claro, cuando el partido al que pretendes aplicar un cordón sanitario tiene uno de cada tres votos, pues estás diciendo que a un 33% de los electores le vas a poner una valla alrededor. Bueno, pues es una manera de enfocar los problemas, pero eso al final a lo que conduce es a que los problemas de fondo que han dado origen al ascenso de sus partidos no se resuelvan. Si tú crees que puedes resolver la situación simplemente ignorando a esos partidos, ignorando al FN en Francia, ignorando a la AFD en Alemania, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a continuar con tus políticas y como tus políticas están dando lugar a una serie de problemas y son esos problemas los que hacen ascender a esos partidos, pues lo único que consigues es retrasar un poco lo inevitable. Además, tenemos un ejemplo en uno de los dos estados que celebraron ayer sus elecciones, en Turingia, porque en Sajonia, mal que bien, pues pueden salvar los muebles. Entre la CDU y los restos del Partido Socialdemócrata, de los de Podemos de allí y de los verdes, que han entrado en el Parlamento por la mínima, pues entre todos esos pueden formar una mayoría. Pero en Turingia no. Resulta que en Turingia está, por un lado, el ganador, que es la extrema derecha de la AFD. En el centro, la CDU, es decir, el PP de allí. Y en la extrema izquierda, la plataforma de Sarah Wagenknecht, extendida del Podemos de allí y extendida por el tema de inmigración. La extrema derecha y la extrema izquierda coinciden en el tema inmigración, en que hay que poner orden en el carajal. Y entre los dos tienen mayoría absoluta. Con lo cual, haga lo que haga en Turingia la CDU, es decir, el PP de allí, o pacta con la extrema derecha anti-inmigración, o pacta con la extrema izquierda anti-inmigración. No hay otra forma, o no hay otra manera de formar gobierno. Con lo cual, pues, ¿qué va a pasar? Difícil mantener ahí un cordón sanitario. De hecho, la extrema izquierda y la extrema derecha podrían pactar un gobierno entre ellas, porque tienen mayoría absoluta en estos momentos en Turingia. Mucha atención a esta noticia, porque el mes de agosto terminó con un total de 46 apuñalamientos en Cataluña. Según las cifras recaudadas por el portal Apuñalómetro, que se ha encargado de registrar uno a uno el número de apuñalamientos en Cataluña recientemente, 43 de las personas apuñaladas han quedado heridas, mientras tres de ellas fallecieron el mes pasado. Según este portal, el lugar donde más se presentaron este tipo de agresiones fue en Barcelona, con 14 apuñalamientos, seguido de Lérida, con 5, y Badalona, con 4 durante todo el mes de agosto. Bueno, pues, solo en Cataluña, 46 apuñalamientos en 31 días, 43 heridos y 3 muertos. ¿Alguien se está preguntando cómo es posible que tengamos esta especie de fiebre del puñal? Y está empezando. Esto va a ir a mucho peor. Les recuerdo que en Alemania, en el último año, hubo 14.000 apuñalamientos. Uno cada 37 minutos. Y al final, pues ya ven ustedes a lo que conduce ese tipo de cosas. A eso me refería en la noticia anterior. La gente, en las democracias, vota por algo. Y cuando tú tienes que uno de cada tres alemanes, en Turinjia y en Sajonia, eligen votar a la AFD, pues tendrás que preguntarte por qué. A lo mejor porque los alemanes, pues no sé, les gustaría vivir en un lugar donde no hubiera un apuñalamiento cada 37 minutos. Fíjense qué tontería es que la gente quiere unos lujos poder andar por la calle sin que de repente un loco que tiene una interpretación radical del Islam te meta tres puñaladas. En España estamos todavía muy lejos de eso, ¿eh? Estamos muy lejos de llegar a un apuñalamiento cada 37 minutos. Pero si nos ponemos, vamos a batir los récords porque puestos a hacer algo, lo hacemos bien. En Cataluña, la situación de inseguridad ha ido a muchísimo más en los últimos años. Ha ayudado mucho el ayuntamiento de Ada Colau. Ha ayudado mucho la política de inmigración de Pedro Sánchez. Ha ayudado mucho el haber desprotegido a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha ayudado mucho el tenerles a las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo mínimos en cuanto a material. Ayuda mucho también eso de ceder una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a gobiernos autonómicos embarcados en una lucha perpetua contra España y contra la Constitución. Porque digamos que las órdenes que se imparten a las fuerzas y cuerpos de seguridad regionales pues a lo mejor no van dirigidas a preservar el bien común, ¿verdad? Bueno, ¿alguien va a hacer algo para poner coto a la epidemia de apuñalamientos antes de que llegue a mucho más? ¿O no? Bueno, pues si no ponen coto al final la gente tendrá que resolver el tema votando a quien les prometa poner coto. La red social X ha sido suspendida en Brasil después de que los principales operadores acataran la decisión del juez Alexander de Moraes ante el incumplimiento de las órdenes judiciales impuestas a la plataforma. En su dictamen, el juez ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión en todo el territorio nacional. En la madrugada del sábado, clientes de Vivo, Claro y Hoy, las principales operadoras del país, reportaron la caída de la red social. El juez también fijó una multa del equivalente a 8.000 euros para las personas que intenten acceder a esta plataforma mediante el uso de una VPN. De esta manera, Brasil se une a Rusia, Irán, Venezuela y Corea del Norte en la lista de países que han decidido prohibir esta red social. Frente a esta situación, Elon Musk ha afirmado que el régimen represivo de Brasil tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que quebrará a quien quiera que lo intente. También aseguró que están destrozando con fines políticos la libertad de expresión, un pilar de la democracia. Bueno, pues Brasil se une a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte en prohibir la red Twitter. No es que vaya contra Elon Musk, contra la empresa, no, no, no. Es que ha prohibido a todos los brasileños acceder a Twitter. Ha prohibido la red social, igual que acaba de hacer Maduro en Venezuela. Y este es el tío que quiere intermediar entre Maduro y la oposición, Lula da Silva. Ya, ya. ¿Por qué será que Cerdea con el tema de Venezuela? ¿Será porque los dos realmente quieren implantar lo mismo? ¿Un autoritarismo donde no tenga cabida nadie que no opine como el gobierno? Por supuesto, ya están alzándose las voces contra lo que es un desafuero, que además no cabe en la constitución brasileña. Este juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, se ha convertido en dictador en Venezuela. Y se pasa a las leyes venezolanas por donde le cabe. Ya ha protestado el colegio de abogados... Perdón, las leyes brasileñas. Ya ha protestado el colegio de abogados de Brasil, porque es infumable lo que ha hecho este hombre. Ya ha tenido que corregirse a sí mismo, porque había ordenado a Apple y a Google que retiren Twitter de sus depósitos de aplicaciones. Apple y Google han debido mirarle diciendo ¿Pero qué dice este pirao? ¿Quién se cree que es? Y ha tenido que corregir su propia orden y eliminar esa parte. Y hoy se reúne con la sala del Tribunal Supremo para que ratifiquen lo que ha decidido. Porque este tío ha decidido dejar a todos los brasileños sin Twitter por su cuenta y riesgo. O sea, ni siquiera se ha molestado en convocar a una sala. Ha dicho Yo mando aquí y os vais a enterar. Bueno, pues vamos a verlo. Por lo pronto no vas a poder cortar Twitter. Pues existen formas de acceder. Por ejemplo, a través de los enlaces satelitales que no pasan por las operadoras de telecomunicaciones brasileñas y por tanto no pueden ser bloqueados. O por ejemplo, a través de redes privadas virtuales. Para evitar este segundo acceso que la gente use redes privadas virtuales para seguir accediendo a Twitter aunque las operadoras brasileñas traten de bloquear la aplicación pues el juez de Moraes ha dicho que va a multar con 10.000 dólares al día a quien use redes privadas virtuales. Lo cual, por supuesto, es absolutamente ilegal e inconstitucional según la constitución brasileña. Y además las redes privadas virtuales se utilizan para infinidad de cosas y usted no puede bloquear, decirle a alguien que no utilice la red para acceder a un servidor de Twitter situado en el extranjero. ¿Qué está diciendo este tío? Y ya están políticos de la oposición desafiando al juez Alexandre de Moraes diciendo pues aquí sigo tuiteando a través de una red privada virtual. A ver, múlteme. Bueno, ya están convocadas manifestaciones para el 7 de septiembre, o sea, para este sábado. Vamos a ver si se le para los pies a este aprendiz de dictador. Y mucha atención a esta noticia porque el ejército israelí anunció ayer por la mañana el hallazgo de seis cuerpos de rehenes israelíes asesinados por los terroristas de Hamas. Los soldados israelíes encontraron los cuerpos de Edén Yerushalmi de 24 años, Carmel Gat de 40, Almog Sarusi de 27, Alex Lubanov de 32, Ori Danino de 25 y Herz Goldberg Polin de 23. Fueron hallados en un túnel de Rafá en el sur de la Franja de Gaza, 20 metros bajo tierra y a solo un kilómetro del sitio donde hace cinco días rescataron con vida al árabe beduino Kouadí Farhan Alcadi quien también fue secuestrado el pasado 7 de octubre. Desde el ejército aseguran que los rehenes murieron justo antes de que ellos llegaran a ese punto del túnel donde se encontraban asegurando que fueron asesinados por disparos a corta distancia cuando los terroristas se enteraron de su presencia en el lugar. La noticia se conoció luego del anuncio del asesinato de tres miembros de la policía israelí en Cisjordania tras otro brutal ataque perpetrado por palestinos. Ambas noticias han causado conmoción en el pueblo israelí quienes exigen la liberación inmediata de los 101 rehenes que permanecen en manos del grupo terrorista Hamas. Por su parte el primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que dará casa a los asesinos. Tras 11 meses de cautividad y como el ejército israelí ya estaba cerca de liberarles los terroristas de Hamas asesinaron a seis rehenes a sangre fría. Otro crimen de guerra más a sumar a la larga lista de crímenes de guerra de estos canallas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha puesto un tweet hace vamos ayer España condena de forma rotunda la muerte de seis rehenes israelíes que llevaban cautivos desde los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre. No, no, perdone no han muerto los han asesinado y los han asesinado los mismos hijos de mala madre que felicitaron a Pedro Sánchez por su postura sobre Israel. Los han asesinado vuestros amigos. Los han asesinado esos a los que algunos de tus socios de gobierno alaban en público y esos cuyos intereses defiendes siempre sistemáticamente cada vez que se trata del tema de Gaza. Esos muertos también caen sobre vuestra conciencia sobre la de todos aquellos querido gobierno que se dedican a apoyar activa o pasivamente a los terroristas genocidas y criminales de guerra de Hamas. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente que trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días don Luis y feliz lunes para todos los oyentes de mañanas en libertad. Este lunes en Gaceta.es llevamos actualizada la última hora de todo lo relativo a las elecciones regionales que se han celebrado en Alemania. Esos comicios en los que Alternativa para Alemania ha logrado un éxito histórico. Se ha convertido en la primera fuerza en Turinjia y ha quedado segunda en Sajonia según las proyecciones que se conocen a esta hora. Lo que ha ocurrido en Alemania es algo histórico. Es la primera vez que un partido de las características de Alternativa para Alemania consigue estos resultados y sobre todo es un voto de castigo para el actual partido en el gobierno de Olaf Scholz así como para la CDU y también un castigo contra las políticas que han fomentado la inmigración ilegal y la inmigración descontrolada en este país durante los últimos años. Analizamos hoy en Gaceta todas las posibilidades que se abren a partir de ahora ya que aunque Alternativa para Alemania haya sido la formación más votada en Turinjia va a ser muy difícil que gobierne todavía por el control sanitario que sí que mantienen las formaciones políticas respecto a este partido. En Internacional también seguimos muy pendientes desde Brasil Elon Musk ha creado una cuenta llamada Alexander Files en X para revelar los crímenes cometidos por Alexander de Moraes el magistrado brasileño en este país. Este perfil ya tiene casi 300.000 seguidores y el dueño de Twitter ahora X lleva publicando en las últimas horas informaciones relativas a este juez después de que haya decretado la suspensión de la plataforma de la red social en Brasil. Estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya actualizando también en esa cuenta. Como siempre recomiendo las columnas de opinión a nuestros oyentes además de muchas otras cosas que llevamos en Gaceta. Gracias don Luis y feliz lunes para todos. Gracias doña Rebeca. A breve pausa y vamos con las noticias de las 8.